¿Qué es BIM Ibérica? Vamos a empezar una serie de vídeos en las que os quiero hablar sobre la aplicación Medit. Medit es un software que se integra con Revit y que nos va a permitir extraer mediciones de los modelos BIM de manera automática, por lo que dichas mediciones se irán actualizando según se produzcan modificaciones en el modelo. No quiero empezar esta serie de vídeos sin agradecer a BIM Ibérica, que es la empresa que produce este software, que me haya cedido una licencia para que lo pueda probar y lo pueda mostrar el funcionamiento en esta serie de vídeos. De hecho, yo todavía no sé utilizar Medit, estoy aprendiendo. Lo que quiero aprovechar es que mi proceso de aprendizaje lo voy a ir grabando para compartirlo con vosotros y que todos podamos ir aprendiendo y podamos ir conociendo esta aplicación que en principio y con lo que he visto me parece muy, pero que muy interesante. En este primer vídeo lo que vamos a ver va a ser dar un primer vistazo al funcionamiento básico, pero muy muy básico de Medit. Y ya iremos poquito a poco haciendo nuevos vídeos según yo vaya aprendiendo y podré ir describiendo las funcionalidades que yo vaya descubriendo y que vea que tienen interés para nosotros. Lo primero que necesitamos para empezar con Medit, pues tenemos que tener un modelo, tenemos que tener algo que medir. Así que aquí tenemos la pantalla de Revit y vamos a preparar un modelo muy muy simple, porque tampoco ahora vamos a hacer modelos, sino que se trata de que aprendamos a utilizar la aplicación de Medit. Vamos a hacer un muro muy simple, por ejemplo este. Vamos a hacer, necesitamos que sea muy grande, 7 metros, suficiente. Le vamos a poner una puerta, esta mismo, y le vamos a poner una ventana, esta mismo. Las que como veis no me interesa ahora especialmente el meterme con la creación del modelo. Bien, ya tenemos esto, por ejemplo, pues que es, ahora veremos, vemos que tenemos aquí nuestra puerta, tenemos nuestra ventana, tenemos un muro en el que vemos diferentes capas de materiales. Ahora veremos cómo vamos a trabajar con estas diferentes capas de materiales desde la aplicación de Medit. La aplicación de Medit la encontramos aquí arriba en la pestaña de complementos. Como veis yo ya lo tengo instalado, haré un vídeo en el que mostraré cómo es la instalación. Si pinchamos en esta aplicación de Medit, nos sale un cartel primero, el configurador de categorías. Yo de momento no me quiero meter en esto, porque como os digo estoy empezando, es el primer vídeo que hago, y de momento lo único que quiero es mostraros cómo es la aplicación en general. Ya iremos entrando en todas estas características. Bien, esta es la pantalla inicial de Medit. Como veis aquí tenemos los elementos que están en el modelo. Tenemos muros, tenemos puertas, tenemos ventanas. Es lo único que hemos metido en el modelo. Aquí tenemos un árbol de capítulos que de momento lo tengo vacío. Pero bueno, ahora veremos cómo lo vamos a ir creando. En primer lugar, pues bueno, vamos a crearlo ya. Dándole con el botón derecho, nos aparece crear un capítulo. Vamos a hacer un árbol de capítulos muy sencillo. Vamos al código 01, le ponemos que son cerramientos. Y lo creamos. Luego le crearemos otro capítulo al que llamaremos 02. Y lo creamos. Ya tenemos nuestro árbol de capítulos. Este árbol de capítulos, evidentemente, se tiene que adaptar a vuestra obra. Siempre va a ser mucho más grande. Aquí es simplemente un pequeño ejemplo. Y luego aquí tenemos otra columna en la que vemos que tenemos una base de precios. Podemos tener varias. Yo tengo dos bases de precios cargadas. Dentro de esta base de precios, lo que nos servirá será para buscar cada uno de los elementos que tenemos en nuestro modelo. Lo vamos a relacionar con una partida de la base de precios para que podamos tener una descripción, unos precios, etc. Bien, ¿cómo hacemos esto? Vamos a empezar. Vamos a empezar por los muros. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos asignar elementos a una partida de base de precios por elementos o por materiales. Como veis, aquí tenemos el muro completo. Si nosotros quisiéramos tener una partida de muro con determinadas características y con toda la descripción, sería un elemento o una puerta. Sería una puerta matible de dos hojas, tal, 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 tal. Serían elementos. Las ventanas lo mismo. Pero bien, podemos ponerlo por materiales. Nosotros podemos, en vez de describir el muro como un sistema constructivo, podemos querer tener por separado lo que es, por un lado, los bloques de hormigón de una de las capas, los ladrillos de otra de las capas, el aislamiento de otra de las capas, la resistencia de vapor de otra de las capas y la terminación de yeso de otra de las capas. Serían todos los elementos que componen el sistema muro, pero medidos por separado. Vamos a verlo de las dos maneras. En primer lugar, lo voy a hacer por elementos. El muro me lo voy a dejar para hacer por materiales y vamos a coger la puerta, por si está puerta abatible, vamos a irnos al extracto de precios del centro y buscamos cuál sería la partida que se relacionaría. Vamos a buscarla aquí dentro. En carpintería de madera, en puertas, podemos tener, por ejemplo, una puerta de entrada y que sea una puerta acorazada. Y dentro de la acorazada, pues que sea esta misma. Acorazadas, a peli, bla, bla. Una vez tenemos escogida, le damos doble clic y la podemos añadir a nuestro proyecto. Vale. Ya tenemos aquí añadida, pero todavía no la tenemos relacionada. Como veis, tenemos una marquita que nos indica que estos materiales, estos elementos, no están relacionados. ¿Cómo lo relacionamos? Pues le vamos a dar al botón asignar. Bueno, como veis, aquí le ha dado ya un precio a la unidad de puerta que nosotros hemos escogido dentro de la base de precios. Le asignamos y ya tenemos esta puerta, ya la tenemos asignada. Ya sabe el sistema que esta puerta se corresponde con esta partida, con este precio, con esta descripción, etc. En las ventanas podemos hacer algo parecido. Nos podemos ir también a escoger dentro del formulario, vamos aquí, vamos a carpintería de aluminio, vamos a decirle que sea aluminio, carpintería de aluminio, mixta, aluminio de madera, bueno, me da igual que sea mixta. Y vamos a decir que es pues esta misma. Y resulta que esta nosotros la tenemos modificada, ¿vale? La hacemos modificada. Bien, pues no es necesario que nos ciñamos a la descripción que nos hace en la base de precios, sino que desde aquí podemos coger que sea practicable una hoja, por ejemplo. O bien, le podemos decir que solo sea patiente. Ya sé que podemos encontrar esto dentro de la base de precios. Aquí simplemente estoy haciéndolo como ejemplo para que veáis que podemos modificarlo. Podemos modificar las medidas, pues esta que sigue, 180 por 150. Nosotros podemos modificar toda la descripción, ¿vale? Incluso puedo borrarla y puedo hacer mi propia descripción. Pues le voy a poner mi código, 03001. Le voy a decir que es ventana, ventana. Le vamos a poner un precio de 1.200 euros y que va a cada una de las unidades. ¿Veis? Como veis, aquí le podía poner la descripción que yo quisiera con toda la extensión que yo quisiera. ¿Veis? La tenemos así. La vamos a asignar. Ya tenemos asignada esta ventana. Es la ventana de prueba. En el muro vamos a hacerlo diferente. En el muro vamos a verlo por materiales. ¿Vale? Por materiales nos vamos a esta pestaña de materiales. Escogemos los bloques y vamos a buscar estos bloques dentro de la base de precios. Bloques, ferramientos, fábrica de bloques, de hormigón, a revestir, 40, 20, 20, que es el más habitual. Ya lo tenemos. Lo tenemos metido aquí y lo voy a asignar. ¿Veis? Ya lo tengo asignado. Voy a hacer lo mismo con el resto de materiales. Vamos a hacer ahora un poquito para que no os aburráis. Bien. ¿Habéis visto qué rápido ha sido? Ya lo tenemos todo asignado. ¿Ahora qué hacemos? Bien. Pues ahora lo que tenemos que hacer es meter cada uno de nuestros elementos dentro del proyecto. Vamos a ver. Pues por ejemplo, las ventanas. Esta ventana en particular. Solo tenemos una. Entonces tampoco es muy complicado. Esta ventana la metemos dentro de la carpintería de aluminio. La seleccionamos y con esta flechita le decimos... Ya la tenemos aquí dentro. Sabemos que esta ventana va dentro de este capítulo. Vamos a hacer lo mismo con la puerta. Las puertas van a carpintería de madera. Ya las tenemos. Aquí está. La puerta acorazada. Con la descripción que nosotros le hemos dado. Bueno, como veis también cuando desplegamos, vemos el tipo del elemento. Luego el tipo del elemento y la medida del elemento. Y luego aquí también tenemos una codificación que es la codificación de ese elemento en concreto. Y luego con los muros, pues bueno, los muros lo que tenemos que hacer es irnos a materiales. Porque los hemos hecho por materiales. Entonces vamos a coger los bloques, ladrillo, resquencio de vapor. Y lo vamos a asignar a los cerramientos. Vale, ya lo tenemos. Como veis aquí ahora ya tenemos un árbol de capítulos con nuestros tres capítulos. Y que dentro de los cerramientos tenemos los materiales creados. Dentro de carpintería de madera tenemos la puerta. Podemos tener dos puertas, cinco puertas, diez puertas, diferente tipos, lo que fuera. Y en la carpintería de aluminio tenemos nuestra ventana de prueba que hemos hecho nosotros a nuestro gusto. Vale, perfecto, ya lo tenemos. Bien, evidentemente ahora lo que a nosotros nos interesa es tener esto en un formato BC3. O en un formato de Excel para que podamos meterlo dentro de unas mediciones de proyecto. Vamos a ver cómo hacemos esto. Podemos irnos a generar unas mediciones en presto. Ya nos dice que se ha exportado correctamente. Aceptamos. Y vamos a ver cómo queda. Bien, como veis aquí tenemos nuestras partidas, nuestros capítulos. Y dentro de los capítulos pues tenemos nuestras mediciones. 40 metros, con tal, tal, tal. No sé por qué, algo me ha fallado. Pero como todavía no sé utilizarlo bien. Bien, alguna cosa debo haber hecho mal porque no me sale medición en la barrera de vapor. Algo he hecho mal. Ya lo iré averiguando y en los siguientes vídeos lo resolveremos. Tenemos los vídeos. También me ha pasado en la carpintería de madera, que no sé por qué. Pero no, parece ser que no le ha puesto precio. No sé exactamente por qué. Pero bueno, ya os digo que lo iremos averiguando. Y aquí tenemos nuestra ventana. Ventana propia. Ventana propia. Como veis tiene el título que le hemos dado a nosotros. Y aquí tenemos la descripción que le hemos hecho a nosotros también. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues esto sería si lo quisiéramos trasladar a BC3 o a Presto. Bien, como veis, además de en BC3, pues podemos hacerlo también, pasarlo a Memphis. Podemos hacerlo en un BC3 directamente para luego poder exportarlo e importarlo a cualquier otro tipo de mediciones, alquímedes, a lo que queráis. O podemos hacerlo también en Excel. Si le damos a Excel, vemos cómo se nos va a abrir la pantalla de Excel. Ahora veréis cómo se ve. Bien, aquí tenéis la pantalla de Excel. Aquí tenéis el resumen por capítulos. Y aquí tenemos las pestañas en las que tenemos, por un lado, el resumen de cada una de las partidas. Y luego tenemos cada uno de los elementos que hemos medido. Aquí ya podemos meterle medición, podemos meterle lo que quiera. En realidad, como veis, aquí ya han salido las mediciones, una unidad de carpintería, una unidad de carpintería. Aquí sí que me sale la puerta, pero sin embargo no me ha salido la medición del muro. Bueno, en fin, lo averiguaré. Pero es por un problema mío de no saber todavía cómo utilizar bien la aplicación. Ya iremos resolviéndolo. Bueno, el caso es que, como veis, podemos pasarlo a diferentes formatos para luego poder trabajar sobre esto, pues igual que trabajaríamos sobre un Excel normal. Muy bien, ahora, claro, se trata de que estamos en un entorno BIM, ¿no? Pues vamos a ver lo que ocurre si nosotros modificamos. Como hemos visto, aquí nos salían 40 metros de muro, 56 metros de área, metros cuadrados. ¿Veis? Aquí tenemos 56 metros cuadrados de área. Vamos a ver lo que ocurre porque estamos en un entorno BIM y lo que nos interesa es que las modificaciones se reflejen directamente en las mediciones. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a coger nuestro muro y vamos a alargarlo un poquito. Vamos a coger esta. Vamos a añadir una ventana nueva. Vamos a coger esta ventana y la vamos a añadir aquí. Y vamos a coger otra puerta. Como veis, esto no tiene mucho sentido, pero no se trata de tener sentido ahora. Se trata de que hagamos el funcionamiento. Muy bien. Ya lo tenemos. Vamos a volvernos otra vez a Medit. Aquí lo tenemos. No quiero. Y vamos a ver qué ha pasado aquí. Fijaros, ya tenemos 60 metros de muro. Bien. Vamos a verlo, por ejemplo, si generamos un Excel. Vamos a ver el Excel cómo quedaría. Aquí tenemos nuestro Excel. Y vamos a ver las mediciones. Como vemos, tenemos aquí el trastosado. Y, atención, han aparecido los 60 metros que tenemos ahora, a diferencia del que teníamos anteriormente. Además, también, si vamos bajando, tenemos en carpintería de madera. Ahora tenemos dos puertas. Esta y esta. Un total de dos puertas. Por lo tanto, se ha actualizado automáticamente la medición. Y también tenemos dos ventanas de prueba. Ventana de prueba, por ejemplo, de Medit. De este tipo, de 1400x1600. Y aquí tenemos las dos ventanas con su medición, con su precio y con su importe. ¿Ok? Pues nada, de momento, esto es todo. Creo que, para ser el primer vídeo, hemos visto por encima cómo es la aplicación de Medit. Y en los siguientes vídeos, pues, quiero explicar muchísimas más cosas. Desde cómo se puede instalar, a cómo le podemos aplicar notas clave al dibujo, o las tablas de asignaciones. En fin, un montón de funcionalidades que iremos viendo poco a poco. Espero que os haya servido. Si es así, pues, me lo podéis comentar. Y si tenéis alguna duda, la podéis dejar ahí tanto en el blog como en el pie de este vídeo. Y intentaré resolverla y crear algún vídeo para poder mostrar cómo se realiza lo que me pidáis. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video.